¡Hola! Bienvenidos de nuevo a la serie de carrera Super Mario Kart. Mario se está preparando en su RC Racer. ¡Wow! ¡Míra ese caballito! ¡Cuidado, Mario! ¡Están tirando bananas! ¿Viste eso? ¡Entró en modo antigravedad! ¡Cuidado con las conchas de Koopa! ¿Quién las tiró? No hay tiempo para cenar, Mario. ¿Hongos? ¿Quién sigue haciendo esto? ¡Luigi! Yo debería haber sabido. ¡Ya lo sabes! ¡Mario Kart Radio Controlado Racer es antigravedad! ¡Distribuidor oficial Intec!